Ya estamos listos, están fritos ya los deditos o deditos, o pelitos, o bastones de verde ya listos. Están crocantitos, saben que ya los probé, no me pude aguantar la tentación. Estamos listos. Sí, sí, tía Marle, pues prácticamente hemos llegado ya al final de la receta. Muy bien. Así que vamos a servir de una vez. Ajá. Miren cómo se ve esto. Tiene un aroma buenísimo. Pues sí, no se olviden que es una receta súper saludable, no tiene gota de aceite. Yo estoy alistando una serrilletita para limpiar el filo. Como siempre, tía Marle, perfeccionista, y así debe ser. Siempre estoy preocupada de eso, de la presentación, porque eso también llama, ¿no? Siempre. Eso llama también a la vista del estómago también. Llama a que te sientes, a que te provoque algo. Ajá. El toque final para este plato, amigos, es no se olviden nunca el limón. Ah, bastantito limón. Yo le pongo este rato como mínimo solo una rodaja. Ya. Pues si fuera este plato, para mí yo me pondría el limón entero. Un entero. Claro, pero dejémoslo ahí, está perfecto. Y pues aquí tienen, amigos, con muchísimos... Retiremos de esto. Con mucho gusto haberle acompañado a tía Marle. No se le ha de ponerle ahí unitos ahí paraditos, no sé, es mi toque. ¿Qué cosa? ¿Los limones? No, los... Venga. A ver. Usted es la diseñadora de la cocina. Yo digo, yo le ponía por aquí, así para que no se mojen mucho, para que queden... Para que queden así crocantitos. A los chicos hay que darles que prueben caliente. Ah, de ley, claro. Hay que pasarles enseguida para que prueben. Ve, entonces como que le doy un poquito de altura. Bueno, eso ustedes ya. Yo me metí a... Está bien, está bien, está perfecto. Yo me metí a decorar eso, pero así como lo puso Daniel, y yo también creo que con una rodajita así delgadita de limón encima. Es suficiente. Es suficiente, ¿no? Es suficiente, ¿no? Entonces... Una receta, ya saben, saludable. Se ha lucido el chico. Para ahora, ya saben, pero que la tía Marle me sigue invitando un poco más. De ley, pues así hablo de otra receta. Y pues compartir un poco de conocimientos junto a ustedes, amigos. Claro, no, es que es una súper linda, la cocina es súper linda. Es el lugar donde uno puede compartir también con los amigos, con la familia, un poco conversar también mientras se está cocinando, se participa todos un poco. Entonces, es lo más... A mí me encanta, es lo más lindo. Bueno, y la creatividad también, sobre todo, que puedo hacer con los ingredientes lo que yo quiera. Así es. Igualito que la decoración también. Igualito que la decoración. Ajá. No se olviden que es un plato, como dije al principio, que tiene las tres Bs. Es bueno, es bonito y es barato. Es bueno, bonito y barato. Accesible a su bolsillo, muy sano para su salud, que eso es lo importante ahora. Ajá. Porque no tenemos que también comer por comer. Muy bien, Daniel, muchas gracias por acompañarme. Bueno, nos hemos divertido este espacio de cocina. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Bueno, y la próxima, bueno, ya les estaremos trayendo también a los restos de compañeros a ver si tienen una receta especial que nos puedan compartir. Eso es chévere, ¿no? El poder compartir. Yo también aprendo, miren, yo también aprendí este plato. Bueno, muchas gracias y nos veremos, si Dios quiere, conmigo el día de mañana. Conmigo también mañana en el segmento de interiorismo. Eso, interiorismo mañana. Y Pau, ella, Pau nos tiene un consejo porque ellos se quedan un poco más de tiempo. Así que, gracias. Que nos dice Pau. Gracias. Pau, ella, Pau, ella, Pau.